Muy buenos días desde el paraíso de Laredulín y hoy que vamos a arrancar de una manera muy especial, vamos a hacer un viaje casi en el tiempo, la vuelta al cole, ¿cómo la recordamos? ¿Cómo la recordáis? Todos los que, pues, al ver estas imágenes aquí delante del colegio Pablo Picasso, os van a venir esos recuerdos de cómo eran esas jornadas especiales, llenas de magia, los niños, las niñas, con esos estuches, yo por lo menos lo recuerdo así, que igual ahora la película ha cambiado mucho. Bueno, el caso es que hemos venido hoy aquí porque hoy el inicio oficial del curso en toda la educación infantil y primaria tiene lugar en todos los colegios de Cantabria, pero en el caso del Pablo Picasso de Laredo ha sido el colegio que ha sido elegido, en este caso por el gobierno de Cantabria, por la Consejería de Educación, para simbolizar ese arranque. Entonces nosotros vamos a ver cómo lo tienen aquí preparado y luego nos van a ir desfilando protagonistas que ahora mismo, pues, no sabemos ni el orden. O sea, hoy va a ser un programa un poco caótico, pero con ese encanto de volver al colegio, Celia está emocionada porque dice, por fin vuelvo a las clases. Celia, vamos a entrar y vamos a enseñar qué es lo que tienen aquí preparado. Claro, es que les tienen puestos a los niños y niñas, que son los protagonistas, no lo olvidemos, de toda vuelta al cole, pues esta alfombra roja. Una alfombra roja que vamos a recorrer como las grandes estrellas y que va a culminar en un fotocall, en una pantalla gigante que tienen allí plantada. Bueno, el fotocall, perdón, es aquí. Y ya tenemos a las primeras estrellas que están ahí, pues, ensayando, lo que es su momento del Salón de la Fama. Ahí les tienen para inmortalizar este momento. Además, algunos ya vemos que, claro, desde que se habilitaron las aulas de los dos años, pues algunos debutan demasiado jóvenes. Yo creo que no empecé tan pequeñín. Estoy valorando que Celia va a interactuar hoy conmigo, pero no lo sé si es muy partidaria. Ahora le entrevistaremos. Pero mira, vamos a aprovechar por aquí. ¿Sois personal docente, entiendo? Pues a ver, una voluntaria. A ver. Bueno, esto tampoco cambia mucho, ¿eh? Pides un voluntario y salen todos corriendo. Yo soy voluntaria, pero no soy personal docente. ¿Y eres voluntaria? Podemos hablar contigo. Venga, pues para adelante. Coge, coge el micrófono. Dinos tu nombre. Cecilia. Cecilia, pues cuéntanos tu misión hoy aquí en esta alfonga roja. Bueno, pues yo soy exalumna de este colegio y todos los años me gusta venir en junio a ver a los profes. Yo ahora, a principio de curso, a ayudar un poco a montarlo y pues nada, aquí estamos. Que he venido también ayer. Bueno, y por cierto, ¿y qué estás haciendo? Porque claro, tú ya aquí matriculada no estás. ¿Sigues estudiando? Sí, este año empiezo tercero de la ESO. Tercero de la ESO. ¿En cuál de los dos estás? En el Bernardino. En el Bernardino de Escalantín. Entonces has venido a echar una mano aquí. Sí. ¿Y qué te han dicho? Que eres un poco la azafata ahora. No. No. Hombre, me ponen a hacer tareas, pero bueno, bien. Yo me lo paso bien también viniendo aquí y viéndolo todo, cómo ha cambiado. Bueno, y Cecilia, vamos a romper eso. Contigo un poco le queremos dar ese sentido. ¿Cómo recuerdas tú tus vueltas al cole? Algo más aburridillas. Sí. No montaban todo este espectáculo, no era el mismo director. Pero yo tuve la suerte de que me dio clases, Samuel. Entonces, pues bueno, siempre con ilusión. Y ¿cómo eran esos primeros días? Así, cuando eras muy, muy pequeña, ¿venías contenta? Sí, sí. ¿Qué era lo que más ilusión te hacía de los primeros días? Ver a los compañeros y siempre, pues no sé, el cole, pues también me lo pasaba bien. Venía por la tarde a extraescolares. Entonces, pues siempre ha habido algo. Yo, por ejemplo, tengo el recuerdo de que estrenaba estuches y cosas. ¿Vosotros también tenéis eso o ya no? Sí, también lo que pasa es que, claro, de pequeño es como que nos ponían una cajita con lápiz tal y para la mesa que nos íbamos a poner cuatro o así. Genial, pues nada, Cecilia, pues muchísimas gracias por romper el hielo con nosotros. Nosotros vamos a seguir avanzando y recorriendo un poco esto tal y como lo tienen dispuesto. Porque está lleno de pequeños detalles que ahora con la cámara, con Celia, que Celia, me ha respondido. O sea, ¿te puedo ir entrevistando mientras caminamos? Me haces así como que no. No me centro. No se centra, dice. Sí. Tienen más excusas que aquí que el personal. Mira, pues yo le he echado el ojo a David. Igual vamos a ir a por aquella banda, pero vamos a ver. Fijaros que hay unas estatuillas. Bueno, bueno, quédate con los detalles aquí, cómo lo tienen todo preparado, las flores. Y vamos a abordar, ahora que no nos ven llegar, porque ya voy viendo que esto de preguntar, esto es como lo del cenicero, que luego igual os lo cuento lo del cenicero, ¿no? Y las preguntas. Pero bueno, de momento vamos a abordar aquí a estas jóvenes. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Que tienen ustedes una labor muy importante. Les vemos con las estatuillas. Sí, sí, colocando para entregar luego los galardones. A ver, pues una de las dos, por favor, que me sujete el micro. ¿Sabes qué pasa? Que a ninguna de las dos nos gusta. Es que me encanta este tipo de invitados. Lo primero, vamos a presentarnos los nombres, por favor. Somos Elena y Ana. Elena y Ana. Elena y Ana, que formáis parte, entiendo, del personal docente del cole, ¿no? Sí. Oye, si estos inicios de curso así, yo estoy alucinando. En mi época no me hacían estas cosas. No, no, la verdad que hay despliegue aquí... También nosotras estamos alucinando, sí. Esto lleva, o sea, ha tenido que llevar tiempo a la comunidad organizarlo. Sí, ya llevamos unos cuantos días y, bueno, equipo directivo y demás, agosto, o sea que... Pero de alguna manera compensa, ¿no? Porque veis que los niños y niñas van, intuyo que van a llegar encantados. Al 200%. O sea, luego en clase van a caer así, que van a... todo lo que les propongáis les va a parecer bien. Pues claro, porque vienen ya solo de pensar con la ilusión con la que van a venir y las ganas que tienen por ver la novedad del año, pues... Bueno, y ahora, a ver, desvedadme el secreto, no digo los premiados, pero estos galardones, a ver... Pues para todo el equipo docente del colegio, pues por la intensidad y el merecimiento de curso tras curso, pues estar aquí pico y pala. Muy bien, pues nada, misterio en el Picasso, es que lo hemos visto antes también en el tráiler, que bueno, es que lleváis... Desde mitad de verano hemos visto ahí como que se está gestando aquí algo, ¿no? Algo que no acaba de aparecer. Que ese es un poco el plan del proyecto de ciclo, ¿cómo le llamáis a esto? Que yo me pierdo un poco. El proyecto de inicio de curso. El proyecto de inicio de curso, ¿no? Y se titula, ¿cuál sería la temática? Para que ya me ponga yo... Pues se titula Misterio en el Picasso y el tema es el cine. El cine. El cine, vale, muy bien, muy bien. Pues veis como sí tenía yo que empezar con vosotras, o sea, pues muchísimas gracias, muy amables. Entonces, perdonad el asalto. Muy bien, pues nada, nosotros vamos a seguir nuestra rueda. Y claro, él sí que no se lo espera, pero David, venga usted por aquí. David, que es el encargado de todos estos tinglados. David, buenos días. Bueno, hoy vamos así, vamos cogiendo a la gente. Lo que tiene el montado aquí, tú sí que tienes un curro de cine, ¿eh, David? Pero bueno, yo por seguir el guión. Yo hoy estoy preguntando a todo el mundo cómo eran sus inicios. ¿Tú recuerdas cómo eran tus primeras vueltas al cole siendo un mozo? Antes de ayer. Mis primeras vueltas al cole fueron dramáticas. ¿Fueron dramáticas? A mí me costaba mucho comenzar cada curso escolar, sí. ¿Sí? Sí, sí, me acuerdo de Don Lucinio, que fui al colegio José Antonio, Vía del Mar, hoy en día. ¿Sí? Y sí, recuerdo que me arrastraba de la mano, eran otros tiempos también. Hoy en día eso sería complicado. Muy bien, pero luego con cariño, luego ya te adaptaste y demás. Vale. Sí, 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 sí. Vente poco a poco. Pues nada, estamos viendo ya que las primeras estrellas, que no son los niños, pero bueno, en este caso estaba prevista la presidenta, está llegando, o sea que nos vamos a ir acercando. Muchas gracias, David. Vamos a acercarnos a esa recepción oficial, vemos aquí, pues eso, los saludos de rigor. Vemos ex directores, estoy viendo a Hilario, estoy viendo al actual director Samuel, Javi Ramírez, ¡Ostras! que forma parte del Este. He dicho el nombre y me ha salido una cuerda al paso, ¿eh? A ver, mira, a ver, cuídate. ¿Qué tal, Javi? Buenos días. Nada, pues aquí cubriendo vuestro inicio que yo alucino. Bueno, estas puestas a... De largo, ¿eh? Sí, sí, estas puestas de largo yo no las tenía en mi época, ¿eh? Me voy a volver a matricular. Ya te digo. Bueno, pues estamos... ¿La batalla escolar? No da por decir... Efectivamente, me dice que entre esto y la... La más en línea que otra locación. Y la batalla escolar. Pues nada, está ahí Celia siguiendo esa entrada oficial, ese paseo con las autoridades, el consejero también, bueno, pues sí, 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 tú entras. O sea, tú siga la comitiva, nosotros seguimos a la comitiva, así un poco de lejos, por si hay alguna trampa, que no nos atrape a nosotros. Y ahora, pues bueno, pues están haciendo ese recorrido por las instalaciones. Sí, pero vamos a seguir... Sí, vale, pues nos quedamos, vale, vale. Pues venga, pues entonces gira para acá. Vale, pues nosotros vamos a esperar a las autoridades, porque es verdad que van a hacer un recorrido más aburrido. Y nosotros seguimos con... No, no pasa nada. Ico, Ico, venga, venga usted por aquí. No, no, despida que no. ¿No quieres? Ico, no quiere. Bueno, cada uno aquí hay que respetar. Y visto y no visto también se me ha ido Javi Ramírez. Ahora que decía, ahora tengo un hueco para abordarle. Bueno, pues nada, vamos a esperar que se ponga todo en marcha. Están enseñando el interior de las instalaciones. Ya habéis todo el personal docente, se los reconoce, porque hoy van con ese atuendo, pantalón negro, niki blanco, misterio en el Picasso, es el leitmotiv, que anima también ese tráiler que os decía, que a lo largo del verano lo han estado compartiendo compartiendo en redes sociales, generando un poco esa incertidumbre, ese misterio. Ah, bueno, pues ya sé, estoy viendo a Hilario, vamos a ir a por Hilario, porque, bueno, pues vamos a abordarle... Hay que saludar a todo el mundo. Hilario. Vale, sí. Está saludando a la comunidad escolar, y es que como antiguo director, pues gusta de seguir participando. Hilario, buenos días. ¿Qué te pasa, Javi? ¿Y ahora qué? ¿Dónde estás tú? Pues ahora estamos en directo, cógeme el micro. No, no te cojo el micro, pero digo que... Estamos saliendo en directo, Hilario. Entonces, estamos cubriendo hoy el arranque del curso. Y a mí me sale preguntar a quien fuera director del Picasso durante cuántos... Veinticinco. Veinticinco años. Sí. Y, bueno, ¿cómo valoras esta puesta a punto que te encuentras hoy, Hilario? Yo ya hace tiempo que valoro que el trabajo que está haciendo, bueno, Samuel, el equipo directivo y el conjunto del profesorado, los padres, es ejemplar. Es decir, que estamos muy satisfechos. Yo vengo mucho por aquí, es una mano en lo que puedo, digamos, pero tienen una ilusión y unas ganas de hacer cosas que, en fin, da gusto pensar que aquí estuvimos trabajando tantísimo tiempo, que lo hicimos esto de la nada, que cuando vinimos no había ni patio, que estaba todo de barro, que subimos los encerados nosotros y los colgamos, etc. Pero ahora tienen una ilusión y unas ganas que a las pruebas me remito, como decía aquel, al montaje que han preparado aquí para empezar el curso, que es, en fin, cada año llevan unos años, primero han sido astronautas, luego han sido olímpicos, ahora son actrices y actores, una maravilla. Y ahora fíjate que el momento en el que se ha cortado la cinta, por así decir, nada, Celia va a estar grabando un poco esa entrada, les van a ir acomodando, pero yo quería, ¿cómo vivía un docente? Porque al final, Hilario, por encima de ser director, eras maestro, ¿cómo se vivían esos arranques del curso? ¿Siempre había un cosquillo en el estómago un poco de cómo nos va a ir? Eso es evidente, es decir, cuando empieza el curso siempre tienes algo dentro que te dice y esto, ¿cómo lo pongo en marcha? Es decir, claro, es verdad que este colegio era, digamos, manejable, tenía un número de profesores y profesoras que, en fin, dabas una voz y nos reuníamos todos en un momento y que teníamos una ventaja muy grande respecto quizá a la situación actual. La plantilla era prácticamente entera definitiva, es decir, que tú cuando acababas el curso prácticamente dejabas programado al comienzo. Hombre, evidentemente había que hacer muchas cosas en verano, pero es verdad que cada uno ya sabía el curso al que iba, los niños sabían también y entonces en ese sentido era algo más fácil. Ahora, la plantilla es más inestable, como sabéis, por el nivel de interinidad que hay, aunque están haciendo cosas para fijar la plantilla, pero siempre tener la plantilla definitiva en un colegio es vital, vital porque da continuidad pedagógica y funciona así muchísimo mejor. Claro, pero eran días de incertidumbre porque, claro, sobre todo con los nuevos, ¿no?, que había que enseñarles un poco el sitio al que venían. Sí, nosotros teníamos los alumnos desde los cuatro años, luego se introdujeron los alumnos de tres y después los de dos. Todo eso fue cambiando bastante las cosas porque, hombre, a los cuatro años, en fin, tenían ya una cierta actitud de cómo estar y de a dónde ir y todo era quizás más sencillo. Ahora los niños de dos son muy chiquitines y hay que trabajar mucho. Es decir, yo, los primeros días, me acuerdo que siempre bajaba al aula de tres cuando se puso y bajaba varias veces al día y siempre me decía la profesora, pero otra vez vuelves y decía yo, es por solidaridad. Es decir, porque es que uno lloraba, el otro se hacía caca, el otro se hacía pi y la pobre profesora eran unos primeros días de lloros, de mamá, de papá. Pero, en fin, todo se iba superando gracias a la profesionalidad de la gente. Y a ver, Hilario, ¿Hilario recuerda su primera vez en el cole como alumno? Sí, perfectamente. En el cole mío de mi pueblo. Sí, 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 sí. Hombre, no lo voy a recordar. ¿En dónde estábamos? En Casar de Periedo. En Casar de Periedo. Y en Cabezón de la Sal. Yo viví en Cabezón de la Sal hasta los cuatro años. Mi padre tuvo un accidente, se murió. Y pasé a Casar de Periedo donde mis abuelos. Y claro, yo empecé ahí a ir a la escuela, pues como se iba a la escuela en aquel momento, de aquella manera. Pero sí que recuerdo perfectamente a Don Benigno y las formas que había que no eran las que son estas. Eso es evidente. Eran otras maneras, otras pedagogías que no comparto en absoluto, pero sí que recuerdo cómo fue aquello. Claro, mi pueblo yo fui, aparte de eso, muy feliz con los juegos y las cosas. Y tres marinos en el mar y otros tres en Buscabán. Es decir, que muy bien. Allí en Casar yo vuelvo mucho a mi pueblo. Mucho. Hilario, ¿qué es lo que aprendió para que decidieras como vocación dedicarte a la docencia? Hombre, yo creo que desde que tuve cierta edad lo tuve siempre claro. Quise ser maestro. ¿Por qué? Pues no lo sé. Es decir, quizás porque me gustaba poder enseñar a otros, educar, intentar educar. Y lo tuve siempre claro. Pero es que ahora lo tengo más claro. Es decir, volvería a ser maestro sin ninguna duda. O sea, sin ninguna duda. Yo han sido unos años de trabajo absolutamente ilusionantes. Estar con los alumnos, yo por eso vengo mucho. Ya sabes que canto las marzas, les enseño canciones. Sí, sí, sí. Sigues vinculado al centro. Les enseño canciones. ¿Por qué? Porque cuando estoy con los chavales, es un placer. Lo digo absolutamente en serio. Yo, la dirección del colegio es interesantísima. Pero cuando llegaba a clase y cerraba y estaba con ellos analizando el sujeto, el predicado, o los ríos, o yo qué sé, las cosas de Laredo, yo era feliz. Porque además es que lo pasábamos bien. Y en ese sentido, pues he sido siempre muy feliz con mi trabajo. Hilario, eres la clara muestra de que el docente, como otros muchos oficios, nunca se deja de ser. O sea, uno ya es toda la vida incluso. Cuando a uno le jubilan o se jubilan... Eso está claro. Está claro. Es más, yo siempre digo que a quien no le guste esta profesión y no tenga ilusión, es mejor que se dedique a otra cosa. Es decir, aquí tienes que llegar hoy y tienes que entrar a clase o tienes que estar con los niños. Y te tienen que ver una cara feliz, ilusionante, donde tú estés contento y se lo transmitas. Y otra cosa, y les aprendas a querer. Es decir, quien no quiera a sus alumnos está destinado al fracaso. Eso es así. A mí lo que más me ilusión me hace ahora es ver ahora mismo que entran antiguos alumnos y que vienen y te saludan y te abrazan. Y dices, hombre, algo habremos hecho bien. No, pero ahí seguimos. Ahí seguimos. Perfecto, Hilario. Muy bien. Muchísimas gracias por habernos aceptado el reto, habernos atendido. Sí, hombre. Cómo no. Y nada, nosotros vamos a seguir disfrutando de este arranque escolar. Eso es. Muy bien. A ver si lo pasan los niños fenomenal, que yo creo que es la clave de la cuestión. Muy bien. Venga. Adiós. Adiós. Gracias, Hilario. Y nada, yo voy a... No estás en el diario ni nada. No. Y voy a ir a la caza... Pues a Ana Brindas le falta un herbó. ¿No tienes a Ana Brindas? ¿Está aquí? No. Sí. Y estamos acercándonos. Celia, que sigue aquí vinculada al fotocall. Los alumnos, fijaros. Es que así, cómo no va a aceptar uno el reto de venirse a clase. Digo, si es que esto... Dices, yo no lo recuerdo así, desde luego. O sea, yo recuerdo una llorera tremenda, de la mano de mi hermana, esas cosas, pues que a uno le quedan marcado, porque evidentemente eres muy pequeño y tienes como flashes, ¿no? Pero si yo me recuerdo ahí, que yo decía, ¿a dónde me han traído? Luego, claro, dura nada, porque luego ya sí que recuerdo esa ilusión del arranque, del comienzo. Los primeros compañeros, que por cierto, en mi caso, pues son hoy los amigos de la cuadrilla. O sea, yo eso lo sigo manteniendo, ¿no? Y eso también es muy bonito, ¿no? Y bueno, pues evidentemente no había estas tecnologías. Esto que es un fotocall, que decimos, ¿no? O sea, un lugar en el que retratarse, inmortalizarse. Bueno, esto ya sí que es muy moderno. Y claro, es que ahora cualquiera va con su teléfono móvil, se hace las fotos y es un momento para el recuerdo, ¿no? Y pues cosas que luego marcan. Los más pequeños, es que casi ni los recordarán. Recordarán, pues eso, como lo que os decía, flashes. Bueno, mira, no faltan los lloros, ¿no? Que yo pensaba que eso ya no se iba a ver. Pero claro, evidentemente los más pequeños les impone, ¿no? Y ahí dice, ¿qué barullo es este? ¿Qué hacen estos pelmas retratándonos, fotografiándonos aquí al lado de nuestros padres y madres? Pero bueno, no son conscientes y nosotros nos lo pasamos en grande, claro. Porque, bueno, y las maestras, pues eso, en plan azafatas. Bueno, bueno, pues sí, hay algún momento nerviosismo de alguna pequeña que estamos viendo. Y nada, mientras las autoridades que ya han bajado del edificio ya están allí en un lateral esperando a que tengan más o menos organizada esta parte para que ese arranque formal del curso pueda tener lugar. Y nada, estábamos pendientes de ver cómo podíamos, en un momento dado, acercarnos. Porque, ya digo, en este formato que hemos dado en improvisar con las autoridades y con los profesores y con los alumnos, pues sí que queríamos conocer esos primeros recuerdos. No sé si vamos a tener la oportunidad de hablar. Es un momento que es complicado. Pero bueno, sí que igual vamos a cambiar de... No, no, de ubicación. Vamos a irnos acercando. Bueno, espera un momento que vemos... No, quédate así. Coge todavía para que vean un poco lo que queda de cola. Mira por fuera hasta dónde queda pendiente. Y sí que vamos a ir... Voy a ir en busca de algún invitado o invitada. Bueno, ¿pasa el romano a entrar? Sí, vamos acercándonos más hacia la entrada, dejando un poco el fotocall para sus protagonistas, que son las familias. Y ahora sí, vamos a ver si podemos hacer una incursión con la... No sé, vamos a echarle aquí un poco de cara, por así decir. Vamos a ver si tenemos la oportunidad de entrevistar. Vamos a ver... Luego, sí, vale. Bueno, pues luego lo intentamos. Venga, pues que van a acercarse al momento protocolario. Bueno, esto lo entendemos. Ya os hemos dicho que hoy va a ser un poco caótico. Pues vamos a ver cómo les van acomodando. Sí, lo que pasa es que habrá que pasar este cordón. Bueno, vemos hasta la policía local. No sé si es que se prevé algún tumulto. Yo igual voy... Vamos a ver... Vamos a preguntar a la gente. Buenos días. Buenos días. Agente de la autoridad. Buenos días. Claro, pero ¿dónde vas a ver ahí? Sí. Vale. Vale, pero entonces no... Bueno, pero cógeme el micro un momento. Sergio, Sergio. También, o sea, trabajando también. Trabajando también. Para responder lo que estamos preguntando a la mayoría. ¿Cómo recuerdas tú tu vuelta al cole? A ver, cuéntanos. A mí siempre me gustó. Acércate, acércate. A mí siempre me gustó. Siempre los recuerdo... Son buenos recuerdos. Son de volver con los amigos, sobre todo, a jugar. Y yo que era un empollón, pues... Siempre me gustaba ir al cole y aprender cosas nuevas. O sea, que siempre muy bien. O sea, que tú no tienes ese recuerdo de una llorera y... No, a mí me gustaba mucho llegar, pero también me gustaba irme. Yo guardo un gran recuerdo. Antes nos poníamos los babis como si fuese una capa y salíamos haciendo como de Superman. Y guardo el recuerdo... Pues no sé qué años tendría. Tendría cinco o seis años. Y guardo un recuerdo del último día de curso, salir con la capa... Con la capa a los Superman y... Y muy bien, la verdad es que el colegio para mí siempre ha sido un sitio agradable. Mi hijo está llorando por ahí. Muy bien. ¿Te han convocado porque se prevé tumulto o tienes algún papel en esta película? Tengo papel en la película, tengo papel. No sé si me darán algún premio, creo que no. La actuación no fue muy brillante. No ha sido mi mejor actuación. Pero no, y también para regular un poco las autoridades y todo eso. Muy bien, pues Sergio, muchísimas gracias por atendernos y te dejamos ya libre. A vosotros. Pues es un día bonito y ya digo, dentro del caos, pues nos gusta ir pulsando en las opiniones. Sí, vamos a ir avanzando por uno de los laterales. Y bueno, por cierto, aprovecho para saludar hoy que puedo mirar el móvil y que no me va a reñir Celia, porque ella va a otro ritmo con las imágenes. Vamos a mirar a ver si nos estáis preguntando algo, nos estáis haciendo algún tipo de comentario y esta vez sí que me voy a permitir, pues el poder consultar. Vamos a ver. Pues dentro del caos, aquí empieza a sonar la sintonía de Indiana Jones. Y aquí, ¿qué? ¿Cómo se ve a los peques? Pregunta Blanca. Pues muy contentos, en general muy contentos. Hay alguna lágrima hemos visto, algún lloro, algún berrinche. Vemos a alguien abrazado, a quien entendemos que será su abuela. Buenos días, bonito día de recuerdos. Buenos días, mundo. Bueno, lo que os decía, pues estamos aquí. Los tienen organizados por edades. Es un santo barullo que tenemos aquí montado. Y vamos a estar pendientes, como ellos, de la pantalla, en la que no sabemos exactamente qué les van a proyectar. Y bueno, ya veis, la disposición. Los protagonistas, las estrellas. En el patio de butacas, los estudiantes. Y detrás, como público invitado, los papás, las mamás, los abuelos, las abuelas, quienes han podido al fin y al cabo hacerse cargo de los niños para esta puesta de largo que, ya os digo, pues nosotros no sabemos cómo va el guión y entonces iremos reaccionando sobre la marcha. Bueno, aquí tenemos el puesto de mando, bueno, ya los Oscars, como estaban antes ahí organizando. Y nada, la verdad es que es un despliegue de toda la comunidad escolar. Y vemos que poco a poco siguen llegando los más rezagados, que las autoridades han cogido un segundo plano de momento. Están allí departiendo, hablando. Y bueno, y que nos hemos saltado el cordón. Celia, no sé cómo lo hemos hecho. No nos hemos saltado el cordón. Ah, nos han dejado pasar por la esquina, vale. Bueno, bueno, pues vale. Digo, eso que quede constancia. Bueno, mira, voy a aprovechar a coger a Javi, a Javi Ramírez. Que no, que no, que no. Que le tenemos aquí con un juguete. Javi, cógeme el micrófono, que este es otro juguete. Bueno, a ver, por seguir en la línea de lo que estamos hoy preguntando. Tu recuerdo de la vuelta al cole. A ver, ¿qué te viene a la cabeza, Javi? Trabajar. No, no, no. De niño, de niño. Ah, ¿de niño? Sí. Se acabó el verano, se acabó los juegos con los amigos, se acabó los baños en la piscina, los baños en el mar. Es lo primero, como niño. Luego ya cuando lo racionalizas, dices, jo, otra vez a ver a los amigos de otros, que no coincides todos los días con ellos. Otra vez, bueno, pues a nuevos, a mí que me gustaba y me gusta la ciencia, nuevos experimentos, nuevas cosas que aprendías, que veías que, jo, esto es chulo. Entonces, bueno, tienes las dos visiones. La de niño, decir, no quiero volver, y la entiendo, ¿verdad? Y la de, ya cuando lo ves de más adulto, decir, los nuevos retos a los que te enfrentas, que si nosotros como maestros les planteamos de una manera atractiva, pues luego se logran unos muy buenos resultados. Y a ti, ¿qué es lo que te marcó? ¿Qué es lo que te enganchó un poco para tener esa vocación docente? A ver. Jo, es que yo soy de educación física, primero, y después me pasé a primaria por mis problemas con las rodillas. Entonces, yo siempre he hecho, yo siempre practiqué deporte, siempre, bueno, y siempre he tenido un buen feeling con los niños. Me gusta trabajar con los niños, me gusta la permeabilidad que tienen a la hora de cuando les enseñas algo nuevo, y a partir de ahí, bueno, pues luego ya, yo soy más de los que creo en la profesionalidad que en la vocación. Entonces, si eres buen profesional, lo demás va rodado. La vocación, luego hay que acompañarla con su materia prima, con la experiencia y con la formación. Bueno, y hoy arrancáis aquí en Hollywood. Habéis puesto ya el listón muy alto, no sé, mañana, ¿qué les vais a hacer para que lleguen con el chupe? Hoy tenemos sorpresas, hoy tenemos sorpresas muy bonitas. Está trabajado desde final del año pasado, teníamos muy claro lo que se quería hacer. Yo creo que ha salido muy, o va a salir muy bien, y como siempre, bueno, pues a partir de aquí arrancaremos y veremos cómo el cine va a ser un buen hilo conductor para el resto de las áreas, que es lo que se pretende, e iniciar de una manera que vaya todo más concatenado y que tenga sentido para los niños. Pues muy bien, Javi, pues te dejamos que como acomodador también tendrás tus tareas. Y con la minicámara esta que me tiene alucinado, ¿eh? Sí, con esta cámara otro compañero también anda con otra y vamos grabando para lo siguiente. Para lo siguiente. Muy bien. Que esto es un continuará. Pues nada, pues Javi Ramírez, que muy amablemente nos ha atendido y que forma parte de la comunidad escolar del Pablo Picasso, cuando vemos al director, a Samuel, que ya le están microfonando, con lo cual esto apunta a que va a empezar en breve. Sí, y nosotros, pues nos vamos a disponer a ser, pues alumnos. Aquí la clave será Celia, que coja una ubicación... Sí, tú, tú ponte como... Tú, Celia, pasas como si fueras uno de ellos, ¿eh? Tú te puedes sentar... No sé si perteneces a infantil o a primaria, pero tú ponte ahí, porque lo importante es tener un buen plano. Tener un buen plano de la pantalla. Entonces, nada, pues tú siéntete una más en el Salón de la Fama y cuando empiece nosotros... A ver, porque teníamos previsto que luego tenemos nosotros, nos sigue hoy. Hoy tenemos un día un poco ajetreado, pero bueno, esos son problemas nuestros. ¿Bien? ¿Tres, sí? ¿Tres, sí? ¿Cuál es el problema de la jugada? Tenemos ubicada a Celia en la zona de mejor visual de la pantalla, que al final queremos, ya que hemos venido a cubrir este evento, pues queremos que os sintáis partícipes, poneros en la piel de estos niños y niñas, que la verdad es que ver las caras, hay de todo, ¿no? De qué he pasado yo aquí, quiénes son estos, qué hace este, qué tiene eso tan raro en el cuello y no para de hablar y me está mirando y yo no le he hecho nada, ¿no? Pues un poco todo ese tipo de situaciones. Luego otros que sí se les ve sonreír abiertamente, pero es que también los hay que tienen una cara de, en cuanto me hagan un gesto me voy a romper aquí a llorar, ¿no? Es inevitable, son los comienzos del curso. Esta escena, esta situación se está reproduciendo en los cientos de colegios de toda Cantabria, que hoy alzan el teleón, mañana lo hará la secundaria. Claro, ya, yo creo que en secundaria ya la trampa ya no funciona, ya la gente dice, wow, esto es un curso más y además cada vez me lo van poniendo más difícil, la ESO, luego el bachiller, los que siguen y ya nos cuento ya cuando arranque la universidad, en la universidad ya se acabaron las bromas, ¿no? No, cero bromas. Pero bueno, es la forma en la que nos hemos ido iniciando todos, hemos ido socializando, vamos adquiriendo valores, el colegio es eso también, ¿no? Es aprendizaje, socializar, compartir. Y esto que empieza, ya que yo me voy a callar. ¡Ay! ¿Qué? ¡Para! 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 Gracias. 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 Señoras y señores, con todos ustedes, ¡Samuel y Marisili! Gracias. Gracias, Spank. Sí, sí. Se ha brancado este blanco. Hola, hola. Buena, buena. Es impresionante, oye. Supongo. Venga. Fana para allá. ¿Y toda esta gente? No sé. ¿Pasa aquí algo hoy? No sé. Muchísimas. A ver, a ver, a ver. A ver a ver esas palmas. Aquí. Una. Dos. Vaya. Quiero ya para allá. Vamos, vaya. ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Qué más cosa aprenderlo, eh! ¡Este es el nivel! ¡Ya eres tú que llevas la cadera de madera! ¡Este vamos! ¡Vuelta! ¡Que vuelte miramos, eh! ¡Bueno! ¡Un saludo! ¡¿Cómo están ustedes?! ¡Que no, que no, que no! ¡Marecini! ¡Pero el circo no era el año pasado! ¡Ay! ¿Entonces cómo están ustedes? No, no... ¡Ay, la edad! ¡Ay, la edad! ¡Que Dios mío! Bueno, pues... Familias, niños, autoridades... Bienvenidas... Y bienvenidos... A esta gala internacional... ...donde vamos a mostrar... ...y vamos a estrenar mundialmente... ...el cortometraje famoso titulado... ...el misterio en el... ...el Picasso! ¿Ya habéis visto el trailer? ¿Has dado la bienvenida a esa gente? Sí... La bienvenida a las autoridades... ...hoy, hoy... Nosotros venimos elegantes... ...pero ellos vienen más, eh... Tenemos el gusto... ...de recibir hoy aquí... ...a la presidenta... ...del gobierno de Cantabria... ...al consejero de Educación... ...a la directora general de Centros... ...al director general... ...de Equidad Educativa... ...al alcalde de Laredo... ...y demás autoridades... ¿Les has pedido cosas para el cole? Sí, ya está pedido... ...ya está pedido... Bien, bien... ...entonces aplaudimos... ¡Venga, un aplauso grande, eh! Bien... ...pero sobre todo, sobre todo... ...tenemos a... ...vosotros... ...y vosotras... ...mirad... ...mirad... ...la película que vais a ver... ...que habéis visto unas pequeñas escenas... ...está basada en algo que ha ocurrido... ...en el colegio, de verdad... ...hay películas que se basan en hechos reales... ...cosas que han pasado... ...y otras que son... ...pues un poco de fantasía... ...esto ha pasado... Menudo verano hemos pasado, eh... ...que estrés... ...que no aparecía... ...que dónde está... ...que quién se la llevaba... ...la habremos encontrado... ...y te acuerdas... ...no digas nada... ...no digas nada... ...y te acuerdas... ...de todos esos días de septiembre... ...que no hemos ido ni a casa... ...que va, que va, que va... ...hemos dormido y hemos comido... ...hemos sacado unas polsonetas ahí en el gimnasio... ...la misma ropa un día y otro día... ...sí... ...esta película... ...es... ...de lo mejor que ha hecho el cine... ...de todo el mundo... ...sí, sí... ...es de un nivel importante... ...nos han llamado de la Academia de Los Ángeles... ...los han nominado para los Oscars... ...sí... ...y para los Goya... ...que son los premios de cine de España... ...de hecho... ...tú te acuerdas que había algún profesor... ...que también es actor... ...pero dijo... ...yo no quiero el Hollywood... ...te acuerdas... ...dijo... ...no, no me voy a dedicar al cine... ...mejor a ser profesor y profesora... ...a la ofencia... ...elegió bien, eh... ...sí... ...yo creo que sí... ...pues este estreno maravilloso... ...mundial... ...internacional... ...universal... ...lo vais a ver vosotros y vosotros... ...sí, sí... ...¿queréis verlo? ...¿seguro? ...que no os veo... ...no, yo tampoco... ...a ver, a ver... ...¿lo queréis ver, seguro? ...¿tú les oyes? ...sí, a ver por allá atrás... ...las familias... ...¿lo queréis ver? ...no, no quieren... ...mira que si no lo ponemos... ...no os vais a trabajar, eh... ...y a ver si solo van a trabajar los maestros... ...habrá que levantar el país, ¿no? ...no, no, no... ...que luego dicen que no trabajamos nada... ...pues igual... ...preparados para ver... ...el estreno mundial... ...de... ...misterio en él... ...misterio en él... ...pues luces... ...cámara... ...y acción... ...pero si no estás... ...lo estás... ...lo estás... ...lo estás... ...lo estás... ...tenemos que activar el protocolo... ...vale... ...yo me encargo de llamar a la policía... ...yo aviso a los compañeros... ...ayuda... ...venga... ...policía local... ...¿es la policía? ...sí, es la policía... ...de Pablo Picasso... ...ha desaparecido... ...ha desaparecido... ...ha desaparecido... ...hay que activarlo... ...es muy mala época... ...para activar ese protocolo... ...ya, ya, ya... ...pero esto es una cuestión... ...de máxima prioridad... ...bueno, bueno... ...no te preocupes... ...trataremos de buscarlo... ...y si no... ...os mandaremos refuerzos... ...cuando acabe el verano... ...ha desaparecido... ...hemos activado el protocolo... ...hay que encontrarlo... ...sino no puede empezar el uso... ...¿ha desaparecido?... ...ha desaparecido? ...ha desaparecido... ...ha desaparecido... ...sí... ...ha desaparecido... ¡Vamos! Bueno, pues ha llegado el 1 de septiembre, ha pasado todo el verano y sigue sin aparecer Y así no podemos empezar el curso Hemos hablado con la policía y nos prometieron que si no aparecía mandarían a 5 personas de refuerzo Que estamos a la espera de recibir Y hemos encontrado un mensaje encriptado que no hemos sido capaces de descifrar Así que a ver si entre todos somos capaces de encontrar la explicación a este misterio Pero está complicado No, no, no Desde luego, vamos Yo no he sido capaz de... No, no, no Pero es que así, así no podemos empezar Adelante Hola, buenos días Venimos con esa llamada policía, que os pasa algo y que no encontráis algo para empezar el curso y me van a ayudaros ¿Soy los refuerzos? Sí, los refuerzos, me han dicho que viven Bienvenidos Bienvenidos A ver si os podíamos ayudar, que no podéis empezar Pues tenemos que encontrarlo Si nos encontramos Pues nos vamos a encontrar Fieco Perfecto ¡Gracias! 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 Me acuerdo. Tranquilo. 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 Se entiende, si. Muy bien. No coincide. O. Se. Tranquilo. Tranquilo. De beso. Delito. Listo. ¿Listo? Mira, ya tiene otra. ¿La hemos trabido de abajo? ¿La hemos trabido de abajo? Me, mira. ¿Debemos? Si. ¿Debemos? ¿No? ¿No lo devolveremos? ¿Otra vez? ¡Ah! La gente lo viene. ¿Quieres hacer? Sí. Sí, 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 y a tiempo, a tiempo, a tiempo. Volvemos a tiempo, al reír. Bien, vamos. Vamos a tiempo, a tiempo, a tiempo, a tiempo. Chicos, sigamos, vamos a ver qué nos tenemos. A ver, ven, tira, ven. Gracias. 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 Bueno, bueno, bueno. Impresionante. 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 Pero hay dos cosas importantes que Samuel y yo os vamos a contar ahora. La más importante es que nuestro colegio ya se ha convertido en una academia de cine. Mirad, los chiquitines están empezando a trabajar ya. Están viendo cómo es una cámara y están manipulando con ella. ¿Van a hacer...? ¿Qué van a hacer los demás? Van a grabar cortometrajes. Van a hacer guiones. Van a aprender a hacer guiones de cine. Van a ser actores y actrices. Eso. Sí, sí, sí. Igual grabáis un corto que va a algún premio por algo. Igual no. ¿Va a ir a los...? Seguro. ¿Va a grabarnos un poco de tiempo? Porque hay que trabajarlo. Sí, sí. Vamos a trabajar. Bueno, iluminación, cámara, producción. Y la segunda cosa. ¿Me estáis oyendo todos y todas muy atentos? Voy a deciros algo importantísimo. La única persona del colegio que sabe lo que había en ese cofre, lo que hay, lo que lleva viendo desde hace muchos años, muchos directores y directoras. ¿Vosotros? Sí. Ese cofre está ahí. ¿Sabéis quién es la única persona que sabe qué hay dentro? ¿Dónde está Elena? Elena por ahí detrás. Elena. Es la única que lo ha visto alguna vez. Sí. Porque es la única que se dio cuenta que había faltado. Sí. Se lo hemos preguntado. Ni que le hagáis así como muchísimas cosquillas para sacarle lo que hay dentro de ese cofre. Nunca jamás lo ha revelado. Nunca lo ha dicho. Lo que sí sabemos es que esta mañana nos hemos quitado la ropa que llevábamos puesta. Nos hemos puesto esto, que lo teníamos preparado por si acaso, porque igual os hubiéramos dicho, vale, venid, pero tenéis que volver a marchar. Pero, Elena ha dicho, ¿se puede empezar? Y hemos podido empezar. ¿Estáis contentos? ¿Estáis contentas? Sí. Bueno. Pues sabéis qué pasa después. Un aplauso para Elena. Venga, venga. Un aplauso para Elena. A ver si conseguimos enterarnos este año qué es lo que hay en el cofre de dirección. Uy, no sé, mi Elena nunca me lo enseña. Es que, Elena, en este cole no hay nada imprescindible excepto Elena. Oye, ¿y si la dicen que tiene un mes vaya a carrera? Pues si se quiere coger el mes, se le damos, ¿eh? Se le damos. Bueno, pues ¿sabéis qué ocurre cuando una peli es tan afamada como esta? Que los actores, actrices, guionistas, directores, cámaras, técnicos, reciben un premio. Y los más famosos en España son los Goya. Y a nivel mundial, ¿sabéis cuáles son? ¿Cuáles son? ¡Oh! Los Oscars. Bueno, pues tenemos que entregar los Oscars. ¿Qué os parece? ¿Bien? Vamos a entregarlos. Vamos a coger la escaleta porque... Porque si no, no nos lo sabemos. Vamos a cogerlo por aquí. Los niños lo van cogiendo, ¿verdad, Elena? Venga. Aquí tenemos un futuro actor. Un futuro actor. Un futuro actor, ¿eh? Me encanta de esta... Miradle. Quedaros con la cara que le veremos en muchas películas. Venga, ve por acá, Levi. Vamos, campeón. Que a ti te gusta subirte aquí. ¿Le decimos a Lara que suba contigo? ¿Eh? Lara nos va a echar de menos este año, ¿a que sí, Lara? ¿Eh? Que se van a primero de la ESO, pero ahí están, ¿eh? ¿Eh? Puntuales. Bueno. Vamos a colocarte aquí el micro. Vamos a ponerlo mejor aquí, porque si no, no lo ves en la pantalla. ¿Vale? Tú habla alto y claro. A ver, mira a ver si se te oye. Hola. Muy bien. César, pincha y vídeo. Vamos a empezar con los nominados para segundo de primaria. Y la nominada está Ángela. Un aplauso para Ángela. Irene, ¿dónde está Irene? Yo no la veo. Por ahí abajo. Mi Marisili. Mi Marisili. Mi Marisili. Y el Oscar va para... A ver, a ver. Tienes que abrir la cartolina, claro. Es que no se lo hemos explicado. Les hemos pescado esta mañana la puerta, ¿verdad? Y el Oscar va para... Irene. ¡Un aplauso para Irene! No se lo esperaba, ¿eh? ¡Ja, ja, ja! 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 Muchas gracias, ¿no? Sí. Muchísimas gracias por este premio. No me lo esperaba, la verdad. ¡Ja, ja, ja! Quiero agradecer a todos los presentes, familia, amigos, a mi equipo, a mis compañeros de reparto, que sin ellos no sería posible. Pero, sobre todo, a mis petes, porque este premio es por y para ellos. ¡Viva la clase de segundo! Bueno. Muy bien, muy bien. Decían que no querían hablar. Lo decía que ya mandaba un río, ¡eh! Muy bien, muy bien. Pretencio vos, entre Leo y yo, el Oscar Picasso, a el tutor o tutora de 5 años B. Y los nominados y nominadas son... Dentro vídeo. Tenemos a nuestra querida Rosa. Rosa, ¿dónde está? Rosa, ¿dónde está Rosa? Lorena. Lorena, también puede ser. Que se va a venir a ir a ir a la dedo, por cierto. Vea, y vea, nuestra querida Bea. Y nos dice Leo. And the winner is... La ganadora es Lorena. ¡Bien! Ahora sube. Pues yo este año sí que no me lo esperaba para nada. Siento mucho las otras nominadas, Rosa, Bea, pero me ha tocado la mejor clase. Y quiero dedicar también en especial mi premio a mis antiguos alumnos que pasan hoy a primaria. Los quiero mucho. Y a mis nuevos alumnos. Que va a ser un año espectacular. Vamos, Cristina. Vamos, Cristina. Uy, además, Cristina, fíjate. Cristina ya era de los mayores, ¿verdad? Y vamos a presentar el premio de sexto de primaria. Sigue dentro vídeo, por favor. Y los nominados para sexto de primaria. Tenemos a nuestro querido Delta. Delta, que se esconde detrás de los cables. Deja la educación. Tenemos a Álvaro, que se ha incorporado este año como refuerzo para la plantilla. Álvaro. Hola, Álvaro. Y a Javier, que le tenemos por aquí escondido. Álvaro, el jefe de teatro, Javier. Y el ganador es... Bueno, y nosotros vamos a romper la magia de este momento porque vamos a tener que continuar con nuestra programación. Vemos aquí las autoridades, la presidenta, el consejero de Educación, el alcalde, directores de centros educativos, miembros de la corporación que, bueno, pues siguen atentamente este arranque hollywoodense del curso aquí en el Pablo Picasso. Pero nosotros, lo que os decía, vamos a ir poniendo el broche a este programa con la información habitual, vamos a alejarnos un poco hacia el exterior con los contenidos habituales de lo que solemos emitir hacia estas horas y que, en este caso, pues pasan por contaros ya cómo hemos amanecido. Perdón. Vamos a saltar aquí. La valla. Y, bueno, pues para que tengáis esa fotografía de todas las jornadas, sí que de fondo os vamos a dejar con las imágenes del centro, pero nos vamos a distanciar un poco. Vamos a ir al comienzo de la alfombra roja, al fotocall. Vale, pues al fotocall. Y desde el fotocall, nada, pues contaros que hemos amanecido en una jornada en la que la Agencia Estatal de Meteorología prevé que vamos a volver a alcanzar esos 31 grados, o sea, otro día de estos plomizos en cuanto al calor. Eso sí, el cielo, pues como está hoy, nuboso, con las nubes hay medias bajas que van a impedir que Lorenzo caliente a lo largo de la mayor parte del día, o sea, que con toda su plenitud, pero bueno, por lo menos nos dará un poco de alivio en ese aspecto. Y, nada, contaros que ha amanecido a las 7 y 44 de la mañana. Aquí los pequeños y las pequeñas seguro que hoy no han pegado ojo y algunos ya llevaban vuelta, va y vuelta bien en la cama desde muy tempranito. Bueno, la puesta de sol prevista para las 20 y 39. Las mareas vamos a contar hoy con un coeficiente muy bajito de 32. La primera baja mar que fue a las 4 y 23 de la madrugada. La siguiente baja mar que va a ser a las 5 de la tarde. Y en cuanto a las pleamares vamos a tener una próximamente a las 10 y 46. Y la siguiente que será ya rozando a la medianoche a las 23 y 31. La temperatura del agua es de 21 grados. Tema pesca. Pues hoy que se han subastado a partir de las 9 había 9.000 kilos de bonito, de pulso, de caña, de vivero, en este caso del San Fermín Berría. Y luego había pescado variado del Pedro Flechero y del Alessandre. Y ya, de Alessandre mejor dicho. Y luego ya, para cerrar las notas de actualidad, vamos a rescatar... Bueno, primero, precisamente aquí confluye uno de los puntos estratégicos de esa línea del futuro carril bici. Que ayer fue revisado su diseño. Se está ya casi casi determinando que en vez de discurrir por Padre Ignacio Yacuría, va a ir por la avenida de Cantabria, para que nos entendamos paralelo a la entrada por los tres pescadores. Y aquí, al llegar al Pablo Picasso, perdón, a la rotonda del Carlos V, pues había una disyuntiva y es posible que se acaben decantando por la avenida de la Libertad. Bueno, la buena noticia es que ese proyecto ya está en manos de la consejería y están en esa fase preliminar de los proyectos. Y próximamente tendremos más datos, más concretos en cuanto a plazos y demás. Y vamos a cerrar con dos buenas noticias. Vamos a cerrar con esa actuación ayer de Toñín Místico, con esa presentación de ese disco Historias Místicas, que tuvo el placer de hacer junto a su hermano Álvaro, que vino expresamente a Valladolid, donde está ya preparando su curso. Y bueno, fue una actuación en familia, y nunca mejor dicho, con la gente de su entorno, sus amigos, sus familiares, sus incondicionales. Y un directo que la verdad que fue muy emotivo por ese aporte que él hizo de poner a esas palabras rimadas, a esas palabras rapeadas, ese sentimiento, eso que nos demuestra que sus composiciones evidentemente hablan de cosas que le salen ahí a él, de las entrañas, de muy adentro. Fue un momento precioso ver a su hijo Alexei en ese tema, el mira hijo, que ya se ha convertido un poco en el icono del disco, y que además fue el detonante de esta segunda entrega. El quererle dedicar y quererle dejar un poco un legado a su hijo, pues fue el detonante y el motivo por el que al final se acabó lanzando a editar este disco, este redondo trabajo. Y bueno, pues 50 minutos de música, que ahí lo tenéis, yo os recomiendo que lo veáis, tanto por la interpretación como por las explicaciones de los temas que hizo, que la verdad que merece mucho la pena. Hace unos discursos muy atinados sobre realidades, pues de su amigo Balta, con el tema de Ampros y esa etapa que coincidieron laboralmente, el tema del Alzheimer en el que evocaba esa lucha destinada a la derrota, en este caso que la vivieron ellos en casa con la figura de su abuela, y sin embargo, pues es un mensaje también de salir adelante y de sobreponerse a cuando todo se tuerce. Y bueno, y ya, para finalizar, una enorme enhorabuena a quién? A David Gutiérrez Boyain, campeón de Europa de patinaje artístico. Consiguió esta proeza ayer en Italia, y desde aquí va nuestra enhorabuena para él. Y nosotros ya, desde aquí, vamos a despedir, eso sí, pues con un último plano de cómo está siendo esta ceremonia de los Oscars. Cuidaros qué bonito esta puesta de largo, que es la que ha centrado hoy nuestro programa, el Pablo Picasso, la vuelta al cole, que se reproduce en todos los colegios de Cantabria. Estaremos, por cierto, en las próximas jornadas visitando el resto de colegios de Laredo, porque van a ser otro de nuestros ejes de actuación, el centrarnos en los coles, en los institutos, ya os decimos que nosotros vamos a romper un poco en ese sentido la agenda tradicional como medio de comunicación. Y a nivel de agenda, y con eso terminamos esta tarde, presentación de una exposición de fotografía en los bajos del antiguo ayuntamiento a cargo de Pascuale Caprile. Arrancan hoy los eventos vinculados al Mundial de Pesca Submarina, aunque el desfile inaugural es mañana viernes, estaremos en él, os retransmitiremos, os sintonizaremos, mejor dicho, con la retransmisión oficial de lo que son las pruebas, de lo que son los pesajes, por parte de la organización, competiciones sábado y domingo. Y nos quedan pendientes el Rally Costa Esmeralda, que tiene su día grande el sábado 9, y el mismo sábado 9 también la Copa de Hockey, la Copa Laredo de Hockey. Y con esto ya, ahora sí que sí, os dejamos hasta la siguiente conexión. Gracias, estamos por presentar.